Aiden Pierce, espera. Somos DevSec. Hemos estado observando. Sabemos lo que haces. Estás contando las líneas que dan al CTOS. Disfrutad del show. Danos 30 segundos. ¿Para qué? 30 segundos dentro del CTOS. Metemos nuestro código. Luego, cuando el sistema se reinicie, DevSec controlará la máquina desde dentro. Corregemos lo que Bloom ha roto. Solo necesitamos 30 segundos. ¿30 segundos? Nadie lo sabe. ¿Nuestro secreto? Seremos los perros guardianes. No. El ruido ya me cansa. No lo olvidaremos. No. Picture en la temperatura de canonizador. ¡No se va a laetería española! Enlazado con un satélite, desde aquí el virus de T-Bone reiniciará el sistema entero. Detendré a Damien. Voy a encontrarlo. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué eres tan desaludo? Quinn ha muerto. Has recuperado a tu hermana y Clara. Te apuñaló por la espalda. Ayudó a matar a tu preciosa Lina, ¿sabes qué es cierto? ¿Y tú qué? ¿Hay quien te culparía por la muerte de Lina? Me pregunto quién pensaría eso, ¿eh? Pero ¿por qué detenerse ahí? Quizá debamos culparte a ti. Que yo recuerde lo del Merlot fue tu plaz. Me culpo todos los días por el plan, por conocerte, por no detenerte cuando tuve la oportunidad. Ya no cometo ese error. Si veo un problema, me lanzo a por él. Ah, sí. El justiciero. He leído sobre ti. Tú eres el único problema que veo. Y voy a ir a por ti. Y voy a ir a por ti. Y voy a ir a por ti. Ese es el Faro. En él sigue funcionando la corriente. Ese es Damien. Y voy a ir a por ti. Y voy a ir a por ti. No. ¡Suscríbete! 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 quién soy. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Oye, que te jodan. Mírate, te has cargado a gente para llegar a un jefe de la mafia. ¿Crees que está justificado porque tu causa es, ¿qué, noble? Has jugado conmigo. De eso se trata. ¿Jugado? Tú también tienes culpa de lo de Clara y de lo de tu sobrina. Por eso alejaste a tu familia, ¿verdad? Saben lo que eres. Tú juegas a un bonito juego, pero a veces pierdes. ¡Joder, habláis mucho, chicos! ¿Qué haces aquí? Lo siento, tío. Contrato nuevo. Tírala. ¿Qué? Vamos, tírala. Sois tan graciosos. Os tomáis las cosas demasiado a pecho, ¿sabéis? Por eso os ha salido mal. Tenéis que aprender la lección, tíos. ¿El móvil también? Dámelo. No sé qué quería Damien en los últimos momentos. Muerte, supongo. Pensé arreglar la muerte de una niña. Pero solo llevó a todo esto. Mentiras a la luz, reyes corruptos. Una ciudad rota. Y yo, un hombre cambiado. Ya no miro atrás. No me arrepiento. Miro hacia adelante. Todo está conectado. Y lo utilizaré para exponer, proteger y, si es necesario, castigar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.